Porrachito pasó mi vida Porrachito yo he de mentir Porrachito pasó mi vida Porrachito yo he de mentir Yo debo por un ingrata Que me hizo tanto sufrir Yo debo por un ingrata Que me hizo tanto sufrir Yo le di todo mi cariño Yo le di todo el corazón Yo le di todo mi cariño Yo le di todo el corazón Pero ella como fue mala Me pagó como una traición Pero ella como fue mala Me pagó como una traición Y ella tiene toda la culpa De todita mi perdición Y ella tiene toda la culpa De todita mi perdición Por su culpa me he dado al vicio Y en mi corazón no a mi dolor Por su culpa me he dado al vicio Y en mi corazón no a mi dolor Y en mi corazón no a mi corazón Por su culpa me he dado al vicio Y en mi corazón no a mi dolor Por su culpa me he dado al vicio Y en mi corazón no a mi dolor Pero ella como fue mala Me pagó como una traición Pero ella como fue mala Me pagó como una traición Y en mi corazón no a mi dolor 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 Y en mi corazón no a mi corazón 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 Gracias.